¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Feliz cumpleaños TeliAntioquia! Me siento muy, 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 muy feliz y muy agradecido de poder participar de esta celebración. Para mí también son cerca de los mismos 32 años de haber comenzado mi carrera. Mi comienzo de carrera fue justamente en TeliAntioquia. Empecé desde muy chiquito y tengo muchísima gratitud y mucho amor y mucho cariño por toda la gente del canal, de las programadoras, de TV Cámaras, de Iris, de Cosmovisión, de UPV Televisión, en fin, de todas las productoras y las programadoras por las que tuve la oportunidad de pasar y por trabajos y proyectos tan importantes como Hildebrando, con los cuales me sentí muy, muy, muy agradecido y muy acompañado por la audiencia. Se les quiere muchísimo, se les ama y se les manda saludos grandes, grandes de celebración desde aquí. Víctor Gómez, un abrazo gigante.